Buenas noches, bienvenidos a Prohibido Callarse, yo soy Roberto Rodríguez, este era hoy el lunes, quiere decir que seguimos con la mala costumbre de hacerlo, lunes política, no se que digo todo, dije mala costumbre porque básicamente seguir hablando de política en estos momentos casi es una obligación más que una satisfacción, todos los días nos dan después de noticias realmente interesantes. Aquí tenemos a Alex Alcalde de Jalía, Raúl Martínez, mi querido Alcalde, ¿cómo es usted? Aquí, presente, yo no sé, como de usted en la trichera, ¿esconderme yo? Ajá, usted le dijeron que usted se iba a hacer, que se iba a hacer, yo llegué a la gente, yo llegué a la gente, yo llegué a la gente, cuando estaban los majas y estaban los cocodrilos y cerquita aquí del estudio este, yo no me voy aquí a ningún lugar, a ningún lugar, está con nosotros otro queridísimo amigo, Julio Chili, para mí es un placer dar la bienvenida, Julio, que buenas tardes en el programa, un verdadero placer, como siempre, darte la bienvenida. Está también con nosotros Fernan Amandi, de Bendixen y Amandi, encuestadora, que no solamente ha trabajado experiente, se encuesta aquí a nivel local, trabaja por Univisión y quiero agradecerle a los colegas de Univisión que les permitan que estaran por acá, sino también en WDOD, emisiones de radio de 10 a 12 de la mañana, con el mejor programa político de acá, de la ciudad. Y hace, no sé nada, su reaparición en las cámaras de televisión de la ciudad de Miami, imagínate, a ver, si tuviera trompeta, tocaba trompeta, y todo, mi querido Jesse Manzano. ¡A la rey! ¡A la rey! ¡A la rey! ¡A la rey! La inmigración. Roberto, hay todavía preocupaciones en la gente de DACA, en la gente de DAPA, en muchos de los documentados, en muchos de los inmigrantes, y por eso hoy nos acompaña en Prohibido Callarse, Julio Calderón. Julio es Dreamer, Julio es un activista, y es también un miembro de la Coalición de Inmigrantes de la Florida. Julio, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están viendo ustedes en este momento la situación actual después de las elecciones presidenciales? ¿En dónde están sus mayores preocupaciones? Creo que la mayor preocupación está en el DACA, también entender que existe el TPS, que averga más de 350 mil personas y que es una orden ejecutiva, y que el presidente electo ahora, Trump, podría quitarlo. Tendríamos que organizarnos bien, reestructurar y ver que lo que podemos hacer, no solamente esperar hasta que él sea electo una vez que él entre a la oficina, sino que empezará a hacer ya diferentes eventos desde ahora. Pero también tengamos en cuenta que le dio la primera entrevista a 60 Minutes, recientemente, el fin de semana, a Roberto y al panel, y una de las cosas que dijo es que quería deportar entre 2 y 3 millones de personas inicialmente, pero dejó muy claro lo que quería que fueran personas con antecedentes, personas que tuvieran problemas con la ley, personas que tuvieran problemas de comercio de drogas, etc. ¿Hay como todavía un alivio en ese sentido de que parece que no va a deportar los 11 o 13 que pensó en un momento, o sigue la preocupación? Tenemos que tener mucho cuidado con lo que él dice, criminales, ¿no? Vemos que muchas de las deportaciones que se han dado, que incluso el presidente Obama ha dicho que han sido criminales, más del 60% han sido personas que han manejado sin licencia. En mi caso, que no tengo documentos, que no tengo el DACA, he manejado sin licencia y me han dado un ticket. Entonces, ¿a qué beneficia eso, no? Muchos de estos tickets son cargos criminales. ¿Seré yo considerado un criminal? ¿Seré yo deportable en los ojos del presidente Trump? Entonces hay que tener mucho cuidado con escucharnos cuando él dice la palabra criminal, porque no sabemos a quién está incluyendo y puede que incluya a personas como a mí mismo. Gracias, Julio. Muy pendientes estaremos de la situación. Y, Roberto, sobre todo porque después de esta entrevista, el presidente Barack Obama también rindió su primera rueda de prensa. Ya, digamos, hablando de frente con los periodistas, se abordaron esto dentro de muchos otros temas. Y también, por supuesto, muy pendientes de la situación en otros países, porque sabemos, Roberto, que hay situaciones difíciles, por ejemplo, dentro de otros, en Venezuela. Hoy es un día importante porque se cumplen mil días de la detención de Leopoldo López. Esta es una de las declaraciones que dijo su esposa en este momento. El dirigente opositor venezolano Leopoldo López cumple hoy mil días preso en la cárcel militar de Ramo Verde, tiempo que, según su esposa Lilian Tintori, ha sido de lucha y resistencia. Mil días de ataques, de violación a nuestros derechos humanos, de violación directa a los derechos humanos de Leopoldo, de tortura, de tratos inhumanos, pero mil días de resistencia ante eso. Situación difícil en Venezuela, además porque el presidente Nicolás Maduro también aprovechó los últimos meses del presidente Obama para decirlo en las últimas semanas, para decirle que, por favor, levantara esa orden que en su momento dio diciendo que Venezuela era un país peligroso para los Estados Unidos, Roberto. Antes de que Julio se vaya, le pudiera preguntar a Julio qué están haciendo ellos para realizar, si se han hablado con algunos de los funcionarios electos, Liliana, el cobertista Mario Díaz-Balara, Carlos Curbelo, el senador Rubio. ¿Han hablado ellos? ¿Se piensa reunirse con ellos? ¿Qué piensan hacer en los próximos días, en las próximas semanas? Julio, ¿la reunión está en Memphis con algunos de nuestros oficiales electos? Lo primero es reunirnos con nuestra comunidad, ver qué es lo que ellos quieren hacer. Entendemos que existe mucho miedo, incluso abogados o notarios que puedan, que empiecen a cobrar mucho dinero, haciéndoles creer que les van a dar un tipo de alivio. Entonces, comunicarnos primero con la comunidad, ver qué tipo de estrategia quiere seguir la comunidad y luego ver qué es lo que quieren hacer. Entendemos que Marco Rubio fue uno de los que dijo que estaba en contra del DACA, entonces, imagínate, ir contra, y Carlos Curbelo también, entonces, ir con personas que siempre han estado en contra de nuestro alivio va a ser un poco diferente. Pero claro, estamos abiertos, queremos unirnos con ellos y es hora de su liderazgo, que si ellos demuestran que están con la comunidad y han sido electos una vez más, entonces que lo demuestren y que puedan proteger el DACA. Roberto, por supuesto, seguiremos abordando el tema. ¿Quién ha prohibido callarse? Gracias, señor Camilo. ¿Qué cosa más triste, no? Porque estos muchachos, y este es el principio que llegaron a veces, probablemente Julio haya llegado aquí con uno o dos años de edad, ¿qué crimen ellos pueden haber cometido a esa edad? Porque ellos tienen que hacerse responsables de los hechos de su padre. Hoy por la mañana, y por supuesto, fueron otras circunstancias, todas las comparaciones son de falta. Pero esta la tengo que hacer. Los cubanos vimos como decenas de miles de niños, cuando la operación Peter Pan llegaron aquí y fueron recibidos con los brazos abiertos. Y que yo escuche con partidotas míos decir, DACA es ilegal y todos estos niños deben de regresar a su lugar de origen, para mí es totalmente inaceptable. Yo creo que el tema de la inmigración ilegal, documentado, el nombre que se le quiera dar, hay que mirarlo de un contexto mucho más amplio. Por ejemplo, cuando Ronald Reagan firmó la ley de amnistía, la más grande en la historia, era con la idea de que precisamente se iba a terminar, o sea, se le iba a dar legalidad a las personas que estaban en los Estados Unidos sin la documentación adecuada, y que se iba a concluir eso. No fue el caso, no fue lo que ocurrió. Si fuera a apostar, y yo sé que en esto hay muchas personas que han perdido apuestas con estas elecciones, si fuera a apostar exactamente qué va a hacer el presidente Trump con respecto a la inmigración, creo que va a levantar una barrera física de algún tipo, buscando asegurar de alguna forma una frontera donde entra el 90% de la droga. O sea, que esto va más allá de solo tener un estado de casi anarquía inmigratoria. Va a deportar personas que tienen antecedentes criminales. No creo que por una licencia suspendida sea el caso, más un caso como el tocario mío que acaba de hablar, que habló de, o sea, que está aquí desde niño, y si eso es lo único que tiene, no creo que eso sea el caso. Y si fuera a apostar, sí creo que, y eso uno está leyendo entre líneas, sí va a encontrar una vía a la legalidad de lo que ya está. Pero el primer paso es encontrar un medio de seguridad en la frontera. Bueno, pero uno que todo hay que felicitar a la campaña de Trump del presidente electo de este país y a los empatizantes de él. Pero una pregunta, porque han sido tantas cosas interesantes desde los resultados del martes. Yo veo con personas en mi propia familia que apoyaron a Trump, que yo, la verdad que no lo entendía, y este tema era el tema que yo les pregunté, mira, explíqueme una cosa, ¿tú vas a ir al aeropuerto a despedir a estos dreamers cuando los sacan del país? Y la respuesta me dejó frío. Me dijeron, Donald Trump no va a hacer eso. Entonces, supuestamente, una boda de cristal donde las personas que votaron por Trump, aunque él fue absolutamente claro, habló con sinceridad y claridad cuando dijo, hay que deportarnos a todos. Lo que yo no entiendo ahora... y que después regresen. Lo que yo no entiendo ahora, ¿cómo es que hay personas que están odiciendo que no lo van a hacer? Y si es verdad, yo soy el primero a quitarme la gorra a decirle, Donald Trump, estás haciendo la posición sexata en no deportar, pero entonces, ¿en qué votaron a este señor? Si lo que muchas de las personas que lo apoyaron, dijeron, lo están apoyando porque está dispuesto a decir cosas sin pelos en la lengua, y verdades difíciles, y está dispuesto a hacerlo lo que hay que hacer. Así que esa es la parte que todavía no me caga nada. Mire, Roberto, para saber lo que sienten estos muchachos, tú tienes que haber sido un indocumentado en este país. Nosotros llegamos aquí en 1960. Nosotros tú, no todos nosotros, pero nosotros. En el caso de Amelia, mi padre, mi madre, mi hermano y yo, llegamos aquí con una visa de turista. Como era natural, con visa de turista tú no podías trabajar. Y mi mamá tenía que trabajar, mi papá tenía que trabajar. ¿Qué pasaba? Que muchos de los lugares que mi mamá se pasaba una semana trabajando, le daban un cheque sin fondo y no podíamos reclamar. Nosotros no pudimos legalizarnos hasta que pudimos pedir asilo político. Entonces nos dieron el asilo político y ahí nos dan el permiso de trabajo. Ahí es donde vivimos. Entonces tú tienes que saber que si tú fuiste indocumentado en este país y tú hiciste eso mismo, hoy en día tú eres considerado un criminal y te hubieran querido deportar. El peligro que hay en todo esto es, sobre todo para estos familiares nuestros, es que hay un gran número de cubanos americanos que han vivido aquí 30, 40 años, pero están en la lista de deportables. Esos también lo pueden deportar, porque eso no lo encontraron culpable por haber manejado legalmente o por haber manejado el DIY. Eso lo encontraron culpable, en muchos casos por droga, en muchos casos por otros diferentes delitos. Entonces ahí es donde qué va a pasar. Yo soy de los que pienso que Trump no ha sido claro. Durante la campaña él dijo lo que iba a hacer, pero si tú oyes lo que está hablando después, ya te dice, o va a matear, no es tan malo. Hay algunas cosas que se tienen que quedar. Vamos a deportar solamente a 2 millones, que son los que han cometido crímenes. Vemos de nuevo, está el crimen 1, mató, asesinó, dio golpes a una mujer, la droga, están todas esas cosas. El crear la frontera, mi amigo, si usted vivió en Miami en los años 70, los aviones que entraban y los barcos que entraban aquí, barcos barcos, esto era increíble. Cuando empezaron a poner a la flota aquí para proteger, empezaron a entrar por ahí. Y entonces van a entrar por Canadá. Y si no van a entrar por Canadá, van a entrar por Nueva York. ¿Por qué? Porque el consumo de droga en este país es muy alto. Entonces si queremos poner un muro, pensando que es por el problema de la droga, ese muro va a estar lleno de túneles por abajo. Especialmente esto fue lo que dijo Trump al respecto. ¿Qué es lo que se llama el plato de deporte millones y millones de inmigrantes indocumentados? lo que vamos a hacer es obtener a las personas que son crímenes, con órdenes criminales, géneros, drogas, con un montón de estas personas, probablemente 2 millones, puede ser 3 millones. Vamos a obtenerlos fuera de nuestro país o vamos a encarcerar. Ileana, aunque lleva años en el Congreso, estoy segura de que tiene el respeto de sus colegas, Carlos, aunque lleva poco tiempo, se ha ganado el respeto indiscutiblemente, de Paul Ryan, es amigo personal de Paul Ryan, al igual que Mario Díaz-Balart. Pero lo que decía, este muchacho tiene razón, para ganar una elección o por convicción, no voy a entrar en esos detalles, tanto Rubio, como Carlos, como Mario, tomaron posiciones en el tema de inmigración que nosotros no creíamos que eran normales. ¿Cómo pueden ahora tratar de evitar que DACA simplemente, que los cubanos sean deportados? Yo abrí, hoy por la mañana, yo abrí las líneas en la actualidad Radio 1020 y 1040, mi querido amigo, por cada nicaragüense, colombiano, venezolano que entraba, lo primero que me decían es, si nos van a deportar a nuestros criminales, que deporten a los cubanos criminales también. Bueno, Roberto, mira, con respecto a la postura de la delegación que nosotros tenemos aquí, en el sur de la Florida, en Washington, yo creo que ellos reflejan, es el reflejo de lo que es esta comunidad. Por eso fueron reelectos los tres. Incluso Carlos Curbelo, en un distrito que era un distrito difícil, complicado para un republicano, sacó un margen de victoria muy amplio. La habilidad que ellos tengan en Washington para poder representar los temas de importancia para la comunidad, yo creo que eso va a, vamos a poder ver la habilidad que ellos tengan políticamente para hacerlo. con una administración de Donald Trump y quizá no sea, bueno, no vean directamente con ellos, pero esa es la labor de ellos, de representarnos a todos allá en Washington y vamos a ver cómo lo logran hacer en los próximos dos años. Vamos a ver, vamos a regresar con más temas. Aquí precisamente tenemos más de la conferencia de presa que dio el presidente y la entrevista que dio Trump ayer en 60 Minutes. O sea, regresamos. Regresamos aquí por el video que hace uno de los temas que está sobre la mesa, hay tantos temas sobre la mesa. Y quiero decir algo que lo había dicho anteriormente cuando Julio estaba acá y Julio lo mencionó, por favor. Si a ustedes le dicen que hay un remedio, o sea, de estos milagrosos para su problema de inmigración, le están mintiendo. Si a ustedes le dicen que ha cambiado alguna de las leyes, cuando que cambien una ley y usted tiene que darle dinero a una persona, le están mintiendo y lo están estafando. Una de las cosas que hemos estado reportando en la actualidad y vamos a estar y continuar reportando aquí en la cantidad de fraude que hay en estos momentos en materia de inmigración. Como algunas personas se están aprovechando de empleados, como algunas personas se están aprovechando de sus inquilinos, se están aprovechando y abusando sexualmente de muchachas, amenazándolas con deportar o con llamar a inmigración y deportarlas bajo la era Trump. Todas estas cosas son ilegales y ustedes las pueden reportar a la policía y son crímenes que pueden ser castigados con la cárcel. Así que vamos a ponernos bien esto. No hay cambio todavía ninguno. No se saben los cambios que vienen. Hay que esperar que los cambios sean anunciados y hasta eso no va a suceder hasta enero del año que viene. Así que vamos a no dejarnos estafar. Y usted, si es una muchacha o un joven, no se deja abusar ni económicamente ni sexualmente. El tema de Cuba. ¿Va a haber cambio en la política hacia Cuba? ¿Van a deportar a los cubanos y empiezan a deportar a los criminales? ¿Los criminales cubanos van a salir por ahí para allá también? Solamente eso que tú dijiste. Y eso seguiría siendo ilegal aún bajo el presidente Trump. En otras palabras. Sigue siendo un... O sea, usar que alguien sexualmente... Ese tipo de entrevistas sigue siendo ilegal y sí debe de reportarse. Exactamente. Vamos a ver. O sea, el presidente Trump no creo que va a romper relaciones diplomáticas. Pero sí va a... ¿Se van los bienes? ¿Se van los bienes una vez que da tres años igual que Bush con el 23? Yo creo que él va a examinar... No. No creo que vamos a retornar a ese punto. Creo que las remesas se van a quedar. Hay ciertas cosas que se van a quedar en este momento. ¿Y cómo está en este momento? Probablemente lo que va a revertir es todo lo que le da un beneficio económico. ¿La remesa da un beneficio económico? Pero ya lo que han pedido... Pero también se beneficia de la población. ¿Te das cuenta? O sea, yo creo que él va a medir esto en una balanza y va a ver... ¿Las deportaciones van? Las deportaciones... ¿De cubanos criminales? Los cubanos criminales... El caso cubano, yo no creo que él va a deportar cubanos que corren un riesgo a la vez que lleguen a Cuba. ¿Venezolanos criminales? No. No se va. Porque hay una noción política. Mira, nosotros volviendo a especular qué es lo que va a hacer y qué no es lo que va a hacer. Hemos visto durante la campaña, hemos visto que nadie sabe cómo él piensa, nadie sabe cómo él dirige. Él, lo importante de esto va a ser cuando empiece a tener los nombramientos de su gabinete. Esa es la que te va a dar la idea. Por ejemplo, cuando yo oigo que él había nombrado a Reince Priebus, digo, es un hombre por lo menos más sensato, un individuo que puede sentarse y puede negociar y puede hablar. Vendió partidos republicanos, pero bueno, le dieron esto. Pero cuando nombra a Steve Baird en The Brewery, ahí se me cae el corazón. Entonces a lo mejor él va a poner una de cal y una de arena. A lo mejor él viene, como dice Julio, no va a quitar las remesas, no va a quitar los huecos. ¿Sabes lo que va a quitar? No puede traer más tarroja, pero no puede traer más ron. Pero la gente que lo apoya a él va a decir, mira, quitó algo, es un hueco simbólico, mira, quitó algo. Hay que esperar, hay que esperar, porque esto no es blanco y negro, caballero. Blanco es el 1%, negro es el 1%, hay un 98% gris. Ok, pero regresamos al punto que... Estoy de acuerdo con lo que dice el señor Schilling, pero en otro episodio donde Donald Trump en las últimas, en la contienda final, en la recta final, había dicho él, yo creo que aquí en Miami fue, con los veteranos de la verdad, que él si se lo dijera el presidente, iba a romper la relación con Cuba, que la normalización se terminaba. Yo creo que quedó claro. Pero tenemos una vez más, otro episodio donde él dice algo, mucha gente lo apoya con ese dicho y después se echa para atrás. Entonces la pregunta es, las personas que apoyaron a este señor lo hicieron con una bola de cristal, sabiendo de que se iba a echar para atrás, porque si eso es así... Y yo me quito la gorra, si damos para hacer eso es lo sensato, pero entonces hizo campaña en un fraude. Bueno, yo creo que aquí el comentario es válido, porque nos hemos dado cuenta y lo hemos visto en las últimas semanas en particular, que se dice una cosa, luego se cambia de opinión y mucha gente considera en la mayoría de los casos que eso es algo positivo, porque ha pasado quizá de una posición extrema a una posición más centrista. Pero sin embargo, ¿qué nos garantiza que de aquí a dos meses, de esa posición centrista, regrese a una posición radical? El problema es que no tenemos... Yo personalmente creo que hay que darle el beneficio, por lo menos en los primeros 100 días, 120 días, para poder ver qué es lo que va a hacer. Pero sin embargo, lo que hemos visto en estos días de una persona que no tiene quizá una postura intelectual o ideológica firme, una base firme, que diga, yo creo en estos 10 principios y voy a gobernar basado en eso, sino que sea alguien más pragmático, que esté dispuesto a cambiar, deja la puerta abierta a mucha especulación, y no creo que eso sea muy bueno en estos momentos, porque hay que ver qué es realmente lo que va a proponer, ¿verdad? Y este es extrapolante del comentario del señor Armand. Todo político, todo político, tiene una visión, un rumbo hacia donde quiere ir, y hay una realidad que va a enfrentar, que lo obliga a cierto pragmatismo. Ronald Reagan, que hizo muchísimo, quería abolir el departamento de educación y no pudo hacerlo. O sea, yo creo que eso hay que entenderlo claro. Ahora, dentro de la política del presidente Obama hacia el régimen catrista, hay elementos que Donald Trump, sin revertir todas las órdenes ejecutivas, se puede hacer un argumento que él considera, por ejemplo las telecomunicaciones, que la oposición sale beneficiada. Me explico, que en ciertos aspectos podría beneficiar precisamente a las fuerzas democráticas dentro de Cuba. Y yo creo que él va a tomar eso de una forma, como si fuera un Weimar o un Viro, de mirar cada orden y ver quién se beneficia más. Mira Julio, el querer abolir el departamento de educación, o el departamento del interior, o la interna revenue, requiere consensos y requiere que la Cámara de Representantes y el Senado voten. El parar las negociaciones con Cuba es un plumazo. El romper las relaciones diplomáticas con Cuba es un plumazo. ¿Qué es lo que va a pasar con esos veteranos? Se van a sentir frustrados. No van a salir públicamente porque a nadie le gusta decirle, yo perdí. Y entonces, acostumbrado a que Donald Trump diga una cosa y sea otra, lo acabamos de ver ahora ya electo. Él dijo, en esa entrevista, me está llamando todo el mundo, el mundo entero me está llamando. Y sale en el periódico hoy que la primera llamada la hizo el señor Giuliani a Irlanda, aunque tiene relaciones con Irlanda, al primer ministro de Irlanda. Y después llamó a Alemania, y después llamó a... Entonces, él te dice, me estás llamando todo, porque es el ego de él, me estás llamando todo el mundo, todo el mundo me estoy. Y no está llamando, él está llamando. Mira, hay más evidencia. Esto es lo lindo del detalle, que lo tenemos en evidencia. Había hablado él del famoso drain the swamp. Que eso es como si fuera fundir todo... ¿Cómo se dice swamp en español? El pantano. El pantano. Sejar el pantano. Sejar el pantano de toda la influencia de los cabilderos, de los intereses especiales. ¿Y quiénes son las personas que están encargados de la transición de Trump? Los cabilderos, los intereses especiales. Y le preguntan, le preguntan en el aire, y dicen, bueno, esas son las gente que están aquí. Ay, señor Trump, pero yo pensé que íbamos a romper ese esquema. Segundo, el matrimonio homosexual. Que había hecho de la actuar de la campaña, sí habló a favor de los homosexuales, que hay que darle el mérito en la convención. Pero ahora dice, bueno, ese no es tema mío, es el tema de los estados. Ahora, vamos a quedar claros, por lo menos desde la posición mía. Yo pienso y sigo pensando que Donald Trump no tiene ninguna, es unqualified, no tiene ninguna calificación para ser presidente. Pero yo simpatizo con la posición que dijo hoy el presidente Obama. Hay que darle una oportunidad, esa oportunidad se la va a dar, pero me parece interesante. Y yo le aplaudo en el echarse para atrás en posiciones que no fueron en gris, sino fueron en blanco y negro durante el transcurso de esta campaña. Bueno, pero mira... Tiene la cuestión del aborto. Tiene la cuestión del aborto. Él era pro aborto antes y después cambió. Ahora, ¿qué dijo? Bueno, pero si usted sabe que entonces le van a prohibir si Rose versus Wade, entonces digo, bueno, pero bueno... No, no, pero eso no... Bueno, salvarremos los estados. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Una mujer tiene que venir de Georgia a la Florida o en la Florida van a empezar a los abortos ilegales otra vez? Mira, mira, alcalde, yo concuerdo con lo que dice Fernández en esto, porque quizá para este tipo de programas y la sugerencia que traigo, Roberto, es que deberíamos armar un tipo de pizarra con los seis o siete puntos que Donald Trump hizo en la campaña y cada mes irlos revisando. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Está cumpliendo esta medida de posición? Esa es una manera que vamos a tener para poder medir qué tipo de líder va a ser. ¿Cuál sería el objetivo? Es para entender qué tipo de líder va a ser, porque él ha hecho unas promesas que muchos en esta mesa creemos que no van a poder cumplir. Sin embargo, tenemos que dar la oportunidad a él para que nos demuestre lo contrario. Muchas de las cosas que ha dicho Donald Trump han sido un poco radicales, otras quizá no son tan drásticas. Un comentario que yo quiero hacer es con lo que él ha hablado de la OTAN, que él ha dicho que nuestros socios europeos deberían de asumir un poco más del costo de lo que es la defensa práctica. Y yo creo que nadie que tenga algo de conciencia, no solo financiera sino estratégica, puede discutir que eso no es algo que debió haberse hecho hace veinte años y no lo hemos hecho. Sin embargo, no sabemos si es que lo va a cumplir o no, no sabemos si es que lo va a hacer o no, porque desafortunadamente no es un individuo que nos ha demostrado que tiene nuevamente una serie de principios que lo guían. El pragmatismo está muy bien, porque la política es el acto de lo posible, y eso lo dijo Barca Javier. Pero no podemos tampoco ir de izquierda a derecha, de arriba para abajo, manejando, digamos, de lo que es la figura. En mi conversación con el presidente electo, expresó un gran interés en mantener nuestras relaciones estratégicas centrales. Por lo que uno de los mensajes que podré dar es su compromiso con la OTAN y la Alianza Transatlántica. Creo que esta es una de las funciones más importantes que puedo cumplir en este viaje. Hacerle saber que no hay un debilitamiento en el compromiso de Estados Unidos de mantener una relación fuerte y robusta con la OTAN. Una de las cosas que a mí me preocupa terriblemente, ¿no? Es cuál va a ser la posición del presidente en Crimea. ¿Y por qué creo que es tan importante esto? Si el presidente electo Trump, una vez ya que sea presidente, acepta y redefinir cuál es el área de influencia de Rusia, y deja que Crimea pase a ser parte de Rusia por la fuerza, y Ucrania cae bajo la esfera de influencia de Rusia, el balance de poder en Europa cambia de manera dramática, pero muy dramática, mucho más de lo que nosotros mismos nos imaginamos. Cuando regresemos quisiera abordar ese tema con ustedes. Regresamos. Regresamos acá prohibido callarse. Habíamos dejado en la mesa un tema que es política exterior. Vamos a entrar inmediatamente en ese tema. ¿Por qué? En ese lugar, independientemente de las declaraciones que ha hecho la OTAN, o sea, sobre la OTAN, hay un tema que es candente en este momento, que es Crimea. Si se acepta la anexión de Crimea por la fuerza, lo que es el derecho internacional colapsa por completo. Por eso es que son las opciones. Si se acepta que Rusia tenga dentro de su esfera de influencia, pues a Ucrania. Eso quiere decir que los países, ex-países de la Unión Soviética, estoy hablando de Polonia, las repúblicas bálticas, etc., pasarían a estar dentro de la esfera de influencia también de Rusia. Esto sería un cambio sismático, y volveríamos más o menos a la misma realidad que teníamos cuando todavía existía la Unión Soviética. Va a suceder eso. Yo solamente quería añadir, antes de alejarnos del tema de Cuba, que sí creo que una de las cosas más criticables de la política del Presidente Obama es que los derechos humanos, los arrestos políticos han empeorado. No ha habido ningún cambio en cuanto ni siquiera a la contratación directa de empleados. O sea, en ese rumbo no se ha movido. Yo sí creo que un jefe ejecutivo, con otra perspectiva, sí podría, dentro del actual contexto, producir un caso y reacciones de la dictadura alcantarista. El balance de poder, Roberto, es fundamental y mucho. Criticamos, por ejemplo, lo que ha hecho el Presidente Obama en el mundo del Islam, en efecto, favoreciendo enormemente al chiismo radical con Irán como Estado. En otras palabras, está estableciendo una alianza, Irán, Siria, la influencia que tienen en Irak, Rusia, que sí puede, precisamente, desestabilizar el mundo islámico. Los aliados naturales, como son dictaduras, como al Sisi, por ejemplo, en Egipto, que no es un demócrata, pero sí tiene una visión clara de luchar contra el leímo radical. ¿No ha dicho el Presidente electo Trump que, para resolver el problema de Siria, él se va a aliar con Rusia y con Irán? Él lo ha dicho, pero a la misma vez muchos de sus asesores, incluyendo ese potencial hecho. Ha pronunciado que eso sería un error. Yo creo que, sin lugar a dudas. Pero tenemos que, hasta ahora, asumir que su política esa es la que han dicho, no la que esperamos que sea. Porque él ha dicho que Rusia para aniquilar a ISIS, pero a la misma ha criticado el tratado de Irán y dice que lo va a abolir, el cumplimiento de la parte de los Estados Unidos. De manera de que, yo creo que eso, cuando al final se vaya a estabilizar la visión que él va a tener, va a ser diferente. Pero hablando de una visión de política extranjera, una vez más, regresamos ahora a esa entrevista increíble de anoche. Porque acuérdate, esa entrevista se realizó después que él es Presidente electo, ya con el mundo mirándolo. Y él hizo un comentario en la campaña, con respecto a ISIS, que él sabía más que los generales del Ejército Militar de los Estados Unidos. Que él sabía más porque había los programas de televisión. De los domingos. De los domingos. Correcto. Anoche le preguntan de nuevo, ahora que es Presidente. Bueno, señor Trump, tú todavía sabes más que los generales. ¿Y cómo contestó? Sí, yo sé más que los generales porque ISIS evidentemente están ahí. Ahí es donde viene la cosa que él, enero 20, es Presidente. Y él dijo que iba a romper tratados, él dijo que iba a acabar con ISIS el primer día que llegó él. Él hizo todas estas promesas, y todo el mundo sabe que eso eran promesas políticas, pero va a haber un reloj en esos primeros 100 días. Y va a haber ahora, número uno, yo creo que lo vamos a ver antes, y yo estoy de acuerdo con Jesse, hacer una lista de todas estas cosas y tenerle una pizarra después. Pero ahora es ver a quién va a nombrar dónde. Porque tenemos ahora que si tú pones a Newt Gingrich, el secretario de Estado, él es un tipo pragmático, él es un tipo conocedor, es un individuo que va a ser más calmado. Si pone a Newt Gingrich y lo deja hacer lo que le da la gana, vamos a empezar a hacer bunkers nosotros para meternos nosotros. ¿Por qué? Porque es un individuo que tiene su agenda. Muy ideológico. Muy ideológico. Entonces, Trump nunca ha sido ideológico. Trump va a ir de acuerdo como él ve a la conveniencia, pero él va a tener la influencia de esas personas que están sentados con él. Entonces, él cuando llegue, ya en este momento, yo le puedo garantizar a ustedes que él debe estar diciendo que le están dando todos los briefings, hoy estamos mandando a matar cuatro, que vamos a tirar un drone por acá. Él debe decir, pero esto es lo que yo, yo no quería hacer esto de presidente. No es lo mismo eso que mandar en tu oficina, pongas aquí un interés. Jesse, una de las cosas que te quiero preguntar, ¿tú trabajaste en la Casa Blanca? No, yo no trabajé en la Casa Blanca, no. Yo he trabajado para dos gobernadores, pero no en Washington. Pero trabajaste para dos gobernadores. Sí, correcto. Ustedes todos conocen, ¿cuál es la influencia de Bannon en estos momentos? Bannon es el de Brabant. En estos momentos, la Liga Anti-Defamation League está diciendo que este es un racista, xenofóbico, antisemita. Se ha pronunciado muy bien acerca de otros funcionarios que alrededor de Trump, y lo han felicitado, pero sin embargo, en este caso, se han sido muy críticos. ¿Cuál es la posición de Bannon? ¿Y es peligrosa la posición de Bannon? Bueno, y lo mencionó ya el alcalde al principio, cuando se nombró a Reince Prieger, yo creo que mucha gente estuvo bastante contenta, ¿no? Un poco de satisfacción, un individuo serio y un individuo que ha manejado este aspecto político, no solo en Wisconsin, sino a nivel nacional, en un año muy difícil. En realidad, yo creo que lo que vamos a ver aquí es cuál es el contrapeso y este tipo, y lo hemos visto en varias administraciones donde hay asesores de muy alto nivel que están peleados en constante batalla con otros asesores por motivos de política nacional, por motivos de política exterior, o sea, dentro del Cabinete de Seguridad Nacional. O sea, esto no es extraño, yo creo que eso es lo que vamos a ver aquí, porque obviamente los dos representan a dos extremos opuestos de lo que sería la ala republicana. Y Jesse hace un muy buen punto, pero yo creo que también hay que entender el puesto, lo que es el legato del puesto. Ese es el puesto que en el 2000 y en el 2004, ¿quién ocupó ese puesto en la Casa Blanca de Bannon? Carl Rove. Carl Rove. Carl Rove no es el chiste, el chiste se llama Andy Card. El chiste es el operaciones, el cerebro del presidente en lo que es implementar su visión de país es ese puesto. Ese mismo puesto en la Casa Blanca de Obama lo manejó Axelrod en su primer mandato de ese puesto. Así que yo creo que no es una posición importante, es la más importante. Y que él había nombrado a este señor que es reconocido como representante de este movimiento alt-right, que es, se ve, neo-nazi, antisemita, es de muy gran peligro en este país. Mira, esa inculación de Steve Bannon, de ser antisemita tan infundada, David Horowitz fue el que escribió un artículo en Breitbart que llamó a Billy Crystal un judío, diciéndole, o sea, haciéndole la crítica de que salió públicamente en contra de Trump después que salió la nominación. David Horowitz es judío, o sea, y él es el autor de ese artículo que salió en Breitbart. Esa es la fuente de la convocción de antisemita. La otra fuente es la ex mujer que dijo que no quería que la hija fuera un colegio con judío hace, en el año noventa y pico, una ex-wife que no sé hasta qué punto eso puede ser válido o no. Pero David Horowitz salió en su defensa, y otros judíos también han salido en su defensa diciendo que él no es antisemita. El que se está causando antisemita es Abadman. No, Abadman, Abadman, y quiero decir, sí que Abadman no es antisemita. David Horowitz salió en su defensa, hizo una declaración con él mismo. Pero el Anti-Defamation League hoy dice que este señor es un insulto a los judíos porque es un antisemita. Ellos no dicen cosas así sueltas de la lengua. de todo lo que tú lees de todas las cosas que se leen ahí de la alternativa de la derecha todo eso es este individuo financiado por robert mercer como no y su vida rebeca es consciente y obviamente todo lo que ha salido reportado en estos días más allá de esta conversación de ese tipo no es la realidad es la siguiente va a tener un papel muy importante la casa blanca y va a tener que caer bajo el escrutinio de la prensa no sólo por lo que puede o no haber dicho en el pasado sino lo que va a empezar a hacer y la función que puede jugar ahora a futuro y un comentario tú empezaste con un tema de estrategia o de política internacional más allá de crimen rusia más allá de irán para mí lo más preocupante es el daño que yo creo que ha sufrido la democracia liberal en occidente que ha sido el sistema de gobierno más exitoso desde a raíz de la segunda guerra mundial porque lo hemos visto en europa con movimientos populistas nacionalistas lo estamos viendo quizás aquí en eeuu ahora con la del ascenso de este tipo de estos grupos y yo creo que más allá estratégicamente hablando el daño que se le puede hacer a este sistema de gobierno que ha sido tan exitoso como la democracia liberal las democracias occidentales representativas donde tenemos todas las personas tienen derecho al voto donde hay tres formas del poder de libre empresa y activa libre de empresas correcto y eso que ha sido que ha sido de verdad que la guía para muchos países del tercer mundo en los últimos 60 años ha sufrido un daño porque lo que hemos visto es el peligro de que sean estas democracias usurpadas no a través de golpes de estado oa través de puches militares sino a través de lo que le da justamente esa esencia que es el voto popular o sea que esto acaba de ser importante alegro mucho que lo haya traído porque una de las cosas y para nuestros televidentes no yo creo que trump abajo va a ser muy pragmático realmente lo que el presidente lo decía en el día de hoy la cuestión es que la persona que eligieron a los estados unidos no era un pragmático exacto la persona que eligieron los electores en estados unidos una persona que decía de que iba a deportar gente de que iba a hacer una serie de cosas que aparentemente no va a ser todos estamos de acuerdo que aparentemente no va a ser la cuestión es que los norteamericanos pero sale están ignorando aquí lo más fundamental de por qué dano trump y no sólo dano trump el partido republicano ganó abrumador y eso es la clase trabajadora norteamericana que por años ha ignorado y perdón y sandra y nosotros hablamos de eso muchas veces recogía ese sentimiento pero es que la clase blanca norteamericana pero no sólo los blancos mira los afroamericanos no salieron a votar como se esperaba el 46% o sea tú crees que lo que dijo no tiene nada que ver yo creo que eso era secundario yo creo que mira yo vi una entrevista o sea nadie votó con él por la cuestión de la frontera nadie votó con él por la admiración yo diría que nadie votó con él por la otan nadie votó por él por estos temas que hemos estado discutiendo su lenguaje era una rebeldía contra la corrección política en otras palabras y eso en parte era un imán mira cuando el parque cuando los demócratas cuando Hillary Clinton tiene en efecto una fiesta señalando los que es la que sabe mejor lo que quieren las minorías con una élite todos esos que estaban mirando dijeron que hay fiestas más lindas sin embargo yo nunca podré ir a una fiesta como esa eso es lo que ganó en las elecciones esto no es esto que era el mensajero esto no es estamos de acuerdo estamos estamos 100% de acuerdo cuando uno elige del mensaje de Trump lo que uno quiere para justificar que haya sabido electo me parece que a todos lo tenemos que entender de una manera integral de la misma manera que uno puede entender el famoso cuento del elefante con los ciegos que cada cual termina describiendo al elefante por la manera que le toca de que le toca a Trump si nosotros es decir eso es lo único que lo sacó electo está bien pero yo creo que para entender lo que ha sucedido en estos 18 meses hay que entender a Trump integralmente regresamos y te doy la oportunidad a usted a todos de hablar regresamos regresamos aquí a prohibido callarse bien interesante pues a que usted hable que empiezo por ti y después adelante adelante de Trump integral y hay un amigo que me manda un mensaje me dice por Trump los republicanos van a terminar quizás odiando a Trump y los demócratas los van a convertir en un héroe si sigue como va mi querido Fernando el corte que me hizo acordar acá un caso que vivimos todos los televidentes aquí en la florida donde charlie chris aspiró al gobernador en el 2006 si me acuerdo porque yo trabajé en esa campaña como el mano dura el ching en charlie el más conservador de todo y termina que los demócratas hoy lo reconoce como el mejor demócrata que ha gobernado la florida en el y si Trump vaya eso y ya está empezando a dar esos pasos el pragmatismo yo creo que el presidente obama con la credibilidad que él tiene con muchas personas no hubiera dicho lo que dijo hoy en su conferencia de prensa si ese no es el camino que va él evolucionando su campaña yo trabajé yo trabajé con charlie chris cuando él era procurador general y luego cuando asume como gobernador cuando era republicano y eso quiero darlo en claro porque ya cuando hace su transición yo me retiro de la administración pero hubo un político muy hábil y que y que tuvo la y que tuvo la y que ahora es congresista es congresista por un distrito en el área de la bahía de Tampa pero ese tipo de transformaciones políticas no son tan no son tan fáciles verdad es un proceso bastante complicado y hay que tener una habilidad muy única charlie chris es un individuo muy hábil en ese aspecto no concuerdo con muchas cosas que él dice pero yo no sé si Donald Trump tiene esa habilidad que Trump es el único el único no político politizado que ha destruido todos los partidos acá se ha construido el partido republicano y ha destruido el partido demócrata pero señor una última cosa y lo dijimos en la pausa en la semana anterior yo yo quiero ser claro para ser conservador no necesariamente ser republicano y yo no creo que todos los miembros del partido republicano que se consideren intelectualmente como conservadores pueden estar de acuerdo con Donald Trump o son o son sinónimos de eso verdad y eso hay que ser importante decirlo simplemente porque a medida que entremos en las próximas elecciones hay que rescatar algunos de estos valores conservadores que quizás no sean los que estén representados por el presidente eso se acabó en este momento el partido republicano en el partido de Trump mira yo de la forma que yo lo veo primeramente no le deben a nadie a nadie a nadie a ningún partido eso es bueno y a veces es muy malo total y absoluto entonces él mañana puede hacer alianza con los demócratas puede hacer alianza si los demócratas estuvieran en mayoría en la cámara y en mayoría en el senado yo te dice que sí pero él va a ser el individuo que más va a criticar a Paul Ryan y a Mitch McConnell ¿por qué? porque cuando él diga yo quiero hacer estas cosas y le digan oye el muro que tú quieres te vamos a dejar poner tres bloques y una puertecita chiquita no lo puedes poner en toda la frontera porque no tenemos dinero cuando él diga hay que reducir los impuestos a las corporaciones de un 35% a un 15% oye la deuda que tenemos nosotros no nos va a dar el cultivo y la deuda va a ser peor entonces van a ver y ahí es donde él va a venir y Ryan Sprebus yo no le doy mucho tiempo al otro no le doy mucho tiempo va a haber un revolving door en la oficina y lo que dice el alcalde porque él está acostumbrado a dar el partido de Trump es Trump claro y motivado por el ego de Trump y si él empieza a bajar en la aprobación del presidente porque toma una posición impopular es el primero a voltearse enseguida de un día a otro realmente lo que hemos estado presenciando lo que ha recogido Donald Trump es probablemente para los republicanos y de nuevo esto pues a expensa de los demócratas es una inclusión Trump ha abierto las puertas de las minorías con esta política no ideologizada de enfocar en una queja legítima porque la evidencia empírica está ahí de la clase trabajadora que se ha quedado atrás y eso es cierto el Dow Jones ha subido un 134% el desempleo bajó el desempleo bajó porque hay 495 mil personas que ya no se están contando entonces pero Julio usted tiene medidas no es como le conviene no es que a mí me encanta oír esta gente que ellos miden las cosas de acuerdo a como le conviene la forma que se establece cuál es el desempleo en este país viene llevándose a cabo por 50 o 100 años pero eso entonces ahora tenemos te voy a decir algo que tú dijiste y tienes razón él buscó a esa clase trabajadora blanca sin la educación esos eran los votantes demócratas mi amigo y esa gente están esperando ahora que sin la educación y si le vuelvan a abrir las factorías en su pueblo le vuelvan a abrir las miras y cuando eso no pase le va a pasar lo que pasó con los afroamericanos que pensaron teniendo un presidente afroamericano todos los problemas nuestros se iban a resolver vas a verlo no te queda un minuto 30 segundos para cada uno empieza por ti yo lo único que quería decir en el 2011 la tasa de desempleo bajó del 12 a lo que estamos ahora que es el 5.5% así que hemos visto esa reducción y se ha visto y esto lo repito porque obviamente lo vienen repitiendo por 6 meses ya en la campaña así que le doy el paso a Fernan ya hice mi asunción político para... está hablando no de tropes está hablando de... no, no, estoy hablando de otra campaña exactamente cuando el desempleo sube la punta es de otra es del presidente cuando baja hay que darle el reconocimiento al alcalde exactamente si ahora sube el desempleo es por las métricas es por tú no yo quiero cerrar felicitando una vez más a Donald Trump como abrí el programa y esta vez por otro cambio de posición yo apoyé a Hillary Clinton y en la entrevista de noche cuando le preguntaron si la van a poner en la cárcel dijo no si hay una mujer encantadora es buena persona su marido es buena persona y le preguntaron bueno el corrupt Hillary póngala en la cárcel dijo no, no, no no vamos a entrar en eso así que otro cambio de posición el cambio de posición pero el Congreso hay 5 comités que van a investigar a la ex secretaria de Estado lo único que quiero resaltar ojalá que no suceda pero hay abiertas 5 investigaciones que ya los presidentes de esos comités solamente uno ha dicho que no va a seguir esto no puede escapar de que también fue un referendo en Obama podemos debatir de que si la metodología no está correcta pero el presidente Obama puso su prestigio en la línea salió por Hillary Clinton y no votaron por él ni siquiera los afroamericanos eso es un mensaje bien claro que le han depositado aún el voto ausente no tiene nada que ver que haya ganado el voto popular Hillary Clinton en esta no, ni la investigación del FBI tampoco ni la investigación del FBI regresamos eso lo haremos por el público aquí regresamos regresamos un saludo gracias a todos gracias a todos el público no 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 ni